Carlos Antonio Caballero alias Capilo, líder del primer comando capital en nuestro país, grupo criminal que se dedica al tráfico de drogas, fue trasladado este miércoles a la cárcel de Tacumbú, en cumplimiento a la resolución del juez Pedro Darío Portillo. Capilo fue detenido en Concepción el domingo pasado en un procedimiento en el que también cayó Jarvis Jiménez Pavao, quien guarda reclusión en el mismo penal. Ellos van a estar en admisión y mañana vamos a ver en qué lugar o en qué parte del penal van a estar. Ellos vamos a evaluar un poco si deben estar separados o cerca, pero realmente ellos van a estar bajo segura custodia. El director del penal de Tacumbú señaló que no van a redoblar las medidas de seguridad en el penal. Es normal la seguridad acá, nosotros le tenemos que brindar a todos los internos, así que nada en especial. Ellos en este momento fueron revisados por los médicos del penal, posteriormente pasaron ahora, están siendo fichados acá en el penal, pero así como una medida muy especial, ninguna, porque todas las medidas de seguridad que nosotros tomamos acá son especiales en todos los casos. Capilo fue imputado por el fiscal Francisco de Vargas por lavado de dinero, asociación criminal, tenencia ilegal de armas y tenencia de estupefacientes. Aparte de Capilo, también ya guardan reclusión en el mismo penal los tres capangas. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.